Música 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 Vamos a entrar aquí a esta tienda china Compré una sábana y una alfombra Vamos A jugar Dejamos las fundas ahí en estos casilleros que tienen ahí Vamos 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 arriba porque abajo no hay lo que estamos buscando Aquí es Aquí que hay decoración y todo Al parecer estamos llegando a donde es Mira alfombra Pero es como para el baño que la queremos Esa es muy peluda para el baño Música 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 Vamos a ver este cafecito Que está aquí en la terrenos Como se llaman Este es un sitio francés que descubrimos que vienen así como café de pan cosas así francesas y cada vez que vamos a la terrenos ahora lo visitamos Música Música Vine con Rachel al baño aquí Estoy esperando que ya salga para después entrar yeah Miren esa hamaca que bonita esa hamaca Está moriendo esta aquí Aquí está Tóra grande Para usarle el baño también eso no es capa no es el tratamiento que me puse antes de venir para acá para esta bebida fría de cutis en crimen esto es la serie de aprobado el mío lo voy a enseñar ah 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 Música Oye Oye, ¿dónde esta? Se agregó tía Zoe Tengo el anillo Ya nos vamos Nos vinieron a buscar se lo ponieron a la bebida para meterla a ti yo si acá en el barrio le llevamos una reina hello como esta? a aquel ladito ah si Diana cuantas veces tu has pasado por el parque? 3 el parque de la canquilla ah que ella quiere venir si las terrenas un parque fino ese con la playa las terrenas las terrenas, ciudad de dios pero eso tiene tambien el de esa mano si el de la terrenas ah esta allí el de la terrenas pero se grabó bien ajá pero me esta dando problemas se pone a abrir para hacer la cámara? si le da el teque teque para que sepa que yo estoy aquí oye esa historia de instagram se ve se ve lindísimo se ve lindísimo en una de esas que esta maravilla en una de esas que esta maravilla? pero ese esta bonito esta bien esta carisimo esta mañana esta hablando ccoo y se esta jajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajaja ay no, asi no en medio se me dijo en la lancha de los motores de febron dominicano en la lancha son 200 220 ah pero si es 500 tiene que incluir algo entonces? 220 la otra la lancha que no tiene nada desde aquí desde allá de morón yo lo quiero probar es que yo quiero como comprar un juego de copas pero tú estabas donde lo vendías porque fue el que yo lo grabé no el letrero el de ahora como se llamaba no tenía nombre porque se lo compró Robertico Robertico ahí y Genaro Genaro estaba allá esperándolo estaba allá allá en la casa y le dije vete vete quedaba ahora y después ya vamos a buscar mujeres pero no viene ahora no pero es lo que tiene que medir a ver y le dije ven ahorita y decir cuánto lo que se lleva esa pared pero yo no lo vi en la loma tan toco no Genaro estaba ahí dice que tiene que venir con una hacha Adela tiene una miren las luellitas Adela tiene una que es que arriba que tiene un chingo no pues ya le eché en agua ya no me diga que está acotado no me diga que está acotado aquí han aprovechado este cepillo más que yo y la plancha ahora voy a pasárselo a una prima que se lo prometí llegué a la terreno llegamos que la terreno ya va a ser la diligencia y ahora voy a estar todavía no tengo hambre para comerme para comerme la comida como no comemos eso en la terreno ya ustedes vieron así que a eso vamos y Angra que viene conmigo a traer lo que compramos a ver brecheros como pueden ver yo estuve ayudando a Diana en sus clases Diana estuvo cogiendo clases desde República Dominicana porque ella no se podía ella no cogió vacaciones y además íbamos a durar mucho tiempo miren todo lo que está durando este video desde esta mañana porque el internet está como esto porque los días están lluviosos pero el primer video del viaje que yo subí no duró tanto para subirse es porque los días han estado como mal ustedes saben que estamos en un campo y ha durado muchísimo subiéndose pero ahora no sé así que van a tener que tenerme paciencia con los videos ya ustedes saben que soy italiano prestando claro claro venga yo tomo lo que te dije que no me quedo bien por qué? ah mira vete ahora ya él se soltó como se soltó? vean que trajiste? ella viene ahí que trajiste? un espagueti mi amor ay está desenfocado ahora ahora y es para todo el mundo acá hay un chino ahí vamos a sacar la idea que voy a hacer después claro que no me hagas no 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 no